Yo vengo como Intendente de la Ciudad de Neuquén a brindarle mi respeto a la gendarmería de esta fuerza de seguridad militarizada que responde al principio sagrado de la conducción de la Fuerza Armada y de Seguridad que es su coordinación y valor. Yo vengo a apoyarlo en momentos difíciles de los que tienen que cumplir la misión de garantizar el orden. En una sociedad compulsionada donde se intenta siempre hacer pasar gato por nieve. Y la Fuerza Armada y de Seguridad no tienen esa posibilidad de la amplitud del mensaje, sino que tienen como lo hacen el deber de ser claros porque en definitiva tienen a cargo nada más y nada menos de la misión de velar por la seguridad de las personas y por la defensa de la patria. vengo con esta motivación a participar de este acto y sentirme cada vez más identificado con esa concepción cuando se refiere al gendarme, con este hombre, esta mujer novia, que es la naturaleza, acostumbrado porque la mayoría son de origen geográfico, de provincias fronterizas, que es el concepto que dice que la gendarmería es centinera de la patria, así que en nombre del pueblo y gobierno de la ciudad de Neuquén venimos a sumarnos a este hominaje.